¡Oye, cómplice! ¡Venga de duro! Desde muy niño aprendí a trabajar, a valorar todo lo conseguido Eso se hizo gracias a mis viejos, por eso es que yo vivo agradecido Que nunca me falten mis padres queridos, que nunca me falten los buenos amigos Eso es lo que siempre le pido al Creador Que si hay mucha gente que a mí no me quiere, eso no me importa, yo vivo placeres Disfruto la vida de la mejor manera, me tomo mis tragos a la hora que quiera Que me sirvan más guaro, guaro, guaro Que me traigan licor, esta vez me emborracho Y lo hago con honor Que me sirvan más guaro, guaro, guaro Que me sirvan licor, esta vez me emborracho Y lo hago con honor Que nunca me falten mis padres queridos Que nunca me falten los buenos amigos, eso es lo que siempre le pido al Creador Que si hay mucha gente que a mí no me quiere, eso no me importa, yo vivo placeres Disfruto la vida de la mejor manera, me tomo mis tragos a la hora que quiera Que me sirvan más guaro, guaro, guaro Que me traigan licor Que esta vez me emborracho Y lo hago con honor Que me sirvan más guaro, guaro, guaro Que me traigan licor Que esta vez me emborracho Y lo hago con honor Que me sirvan más guaro, 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 guaro Que mi amor Que mi amor Gracias.